Siempre hay alguna muestra, hay alguna participación en algo. La última fue muy, muy linda en la ciudad de San Francisco, en California. Tuvo la oportunidad de tener un show de arte, no solamente mi trabajo, sino una señorita francesa, Camille May, que hace dibujos, es dibujante pero de una categoría extraordinaria, un escultor mexicano que se llama Alejandro Mesa, que también es un trabajo muy rico, muy exquisito lo que él hace, un estadounidense, Alejandro Palacio, que hace artes visuales, y una fotógrafa argentina y otra fotógrafa belga, que mostraron justo juntos ahí en la ciudad de San Francisco. Y eso fue bellísimo porque siempre cuando se hace con otra gente, es más rico, es más intenso, la tensión está expandida y dividida entre mucha gente, y bueno, no solamente uno. Entonces lo disfruté muchísimo. Y quedaron a las obras, están ahí ahora hasta el 13 de agosto. Así que cuando regreso, bueno, termina esa, y después la última de este año va a ser en octubre, y esa va a ser una obra, una muestra que hago yo solo, en realidad la hago con mi analista, se va a llamar El Arte de la Psicología y la Psicología del Arte. Yo he estado escribiendo un libro por los últimos dos años, que tiene que ver, es una autobiografía basada en psicoanálisis, muchas de las pinturas, o las pinturas que se muestran en ese show de arte, va a tener pasajes de mi libro explicando la pintura, y después John McFadden, que es mi analista, él va a explicar desde su perspectiva qué es lo que él ve en cada pintura. Así que, bueno. Muy interesante. Sí, no, interesantísimo, pero bueno, hay mucha exposición personal, mucha intimidad, mucha privacidad, pero bueno, es el momento de hacerlo, entonces estoy feliz. Hace más o menos ocho meses que estoy preparando esa muestra, y se va posponiendo porque nunca estoy listo. Esperemos que en octubre, para mi cumpleaños número 52, pueda presentarlo.